Aunque se levante una guerra contra mí Aunque mil gigantes me quisieran destruir Aunque solo haya tormenta y nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando siempre en ti mi buen Señor A nada temeré, a nada temeré A nada temeré si estás conmigo Si estás conmigo Aunque se levante una guerra contra mí Aunque mil gigantes me quisieran destruir Aunque solo haya tormenta y nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando siempre en ti mi buen Pastor A nada temeré, a nada temeré A nada temeré si estás conmigo A nada temeré, a nada temeré A nada temeré si estás conmigo En el momento más difícil Cuando yo siento que no puedo más Cuando la noche es más oscura Cuando la noche es más oscura Siempre conmigo estás Nada me detendrás A nada temeré, a nada temeré A nada temeré si estás conmigo A nada temeré, a nada temeré A nada temeré si estás conmigo A nada temeré